Galicia, los Pirineos, y paren de contar, y luego ya pues nubes que se irán despejando y ya en el centro y en el sur y en Levante, cielos despejados y las temperaturas subiendo prácticamente en todas partes. Ahora en Madrid son las 8, tenemos 13 grados, vamos a ir a 20, 18, 20, 21 según las zonas de la comunidad. La máxima en Murcia y en Málaga, señal de que llega ya la primavera, la máxima ya no está en Canarias, 27 grados. Y la mínima, pues ahí está Teruel, como Soria hizo el esfuerzo que hizo el mes pasado, pues a pobre ya no aparece en el pelotón del Pasmo, pero ahí está el hermanico Teruel ahí dando la mínima 2 grados. Es lo que hemos podido hacer, no hay más, es que hace calor casi. Mira usted, calor en Teruel. Esto va bien debajo de cero, o sea, con respeto. Hemos sido siberianos prácticamente, o sea. Bien, vamos con la Siberia del PP, vamos a contarles, bueno, así está el tiempo, así está el tiempo. Ahora vamos con la Siberia del PP, porque Siberia es donde estaban las cárceles del Zar y sobre todo luego la de los comunistas. En toda la historia del zarismo, el zarismo mató a 7.000 personas, de las cuales 5.000, bueno, ejecutó, algunos que eran criminales de derecho común. 5.000 fue después de la revolución fallida de 1905. Menos de los que mató en un día, en un día, Lenin o Stalin, ya que se dice pronto. Pero en Siberia en general, con ese clima, que es bastante peor que el de Teruelo. Pues la verdad es que se estaba mal. ¿Quién les manda a ir a Siberia? Dirán ustedes. Bueno, pues esa es la cosa. Les gustó conquistar. Los rusos, les encantaba compararse con los españoles. Decían, los españoles conquistaron para la cristiandad. Claro, Rusia es la, o sea, Moscú era la tercera, Roma. Cristianos, ortodoxos, pero cristianos. Entonces, claro, dice, los españoles conquistaron América y nosotros hemos conquistado el Asia. Mejor dicho, decían, los españoles conquistaron la América. Entonces se ponía el artículo y nosotros hemos conquistado el Asia. Dice, hombre, sí, el problema es que la América estaba relativamente llena y el Asia estaba vacía. Porque la que está llena, que es China, ahí no hay que meter la nariz ni el diente. Pero, en fin, tenían esa idea. Pero ¿quién les manda a meterse en Siberia con lo grande que es? Y además al final está Japón. Bueno, se metieron. ¿Quién le mandaba al presidente de Murcia decir que si lo imputaban, él dimitía? Porque él era, bueno, más regenerador que Ciudadanos, vamos. Y no dijo más morena que Inés Arrimadas, pues porque no se tendió, no se puso, que si no, lo dice. Y más chulo que Rivera. Y más listo que Girauta. Yo, para Ciudadanos, yo. Y va y lo dice. Pero es que todo lo que está pasando, que se debe a la crisis del PSOE, a la posibilidad de elecciones anticipadas, y si estamos en esa tesitura, pues se debe a esta promesa que hizo el señor Sánchez, presidente de Murcia, del que no tengo ninguna mala opinión, excepto que cuando uno hace estas promesas en público, pues tiene que cumplirlas. Pero si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Y no esperaría que nadie me lo pidiera. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Ninguna. Porque además en todas partes un juez, un fiscal, una denuncia, tal, te puede meter un cuerno, puedes ser inocente, y a lo mejor incluso te condenan en primera instancia y en la segunda te absolves. Pero espera, o sea, tal y como está de podrida y de politizada la justicia, no comprometas tu palabra. Es más, apoya a Ciudadanos en lo más importante, que es la despolitización del Poder Judicial, porque eso también traerá seguridad jurídica. No, se pone campanudo. Señal de que tenía, supongo, la conciencia tranquila o lo que sea. Pero, pero muchas veces, cosas más raras se han visto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la gente sin haberse llevado ni un euro, resulta que la echan de la política. No te metase en promesas. Bueno, pues se metió en promesas. Resultado, pues ayer estuvo en los juzgados. Ya esta voz tan campanuda, estas promesas tan sólidas, tan firmes, moralmente tan rectas, ayer no las podía mantener. No dio una rueda de prensa al entrar, porque estaba nervioso, y al salir, salió por peteneras. Pero no, no aclaró lo fundamental. Mejor dicho, es que dijo lo que no había dicho. El único problema es que ahora con la televisión y con la radio, en la televisión se pierden las cosas. Pero en la radio no. En la radio queda el sonido, queda la palabra humana repetida. Esto desde Edison es una cosa que es así. O sea, si tú guardas el archivo, ahí está. Y ahí está. Bueno, vamos a ver, Javier, con Javier López Tofiño y Iván Esa Vallecido. Vamos a repasar lo que sucedió ayer en Murcia, que en realidad es el ensayo general, bueno, el ensayo particular, el ensayo general seguramente tendrá algún episodio más, de la ruptura de una mayoría que no llega siquiera a mayoría, el pacto de PP y Ciudadanos, porque la mayoría depende de la extensión del PSOE. Y el PSOE está, es que hay zorros, vamos, zorros que parecen, vamos, martas vitelinas al lado del PSOE. Está tan mal el PSOE que hasta hay quien dice que la solución es Pachi López, es decir, que no hay solución. Bueno, pero vamos a Murcia. El PSOE de Murcia estudia así presenta una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez. El Partido Socialista se ha dado 15 días de plazo para saber si su candidato Rafael Sánchez Tobar cuenta con los apoyos suficientes. Mañana se reunirá con Ciudadanos y el jueves con Podemos. Mientras tanto, el Partido Popular trata de ganar tiempo y Pedro Antonio Sánchez dice ahora que solo dimitirá si el juez decide abrir una imputación formal. El 18 de marzo se celebra el Congreso Regional y él es el único candidato. Maillo hablaba ayer con Villegas. Escuchamos a Sánchez, a Rimadas y a Maillo en Televisión Española. Cumplo mi palabra y lo que dije es lo que estamos haciendo. Imputación formal. Y la imputación formal acudan a la ley que está vigente y es cuando es. Por tanto, nosotros vamos a seguir cumpliendo el acuerdo. Otra cosa es que otros quieran interpretarlo de otra forma. Ellos sabrán por qué y con qué estrategia. Si el Partido Popular tiene algo que esconder, si el Partido Popular prefiere siempre proteger a los imputados por corrupción que garantizar que su propio partido siga gobernando en Murcia, pues evidentemente nosotros tenemos la obligación de buscar soluciones y seguir garantizando la estabilidad pero también la regeneración de Murcia. Todo el mundo sabe que nuestro límite es el juicio oral, existan nuestros estatutos, o se echan brazos de Podemos y del Partido Socialista en Murcia. Y esa es una decisión que tiene que tomar Ciudadanos y yo creo que la pelota está en el tejado de Ciudadanos. Vamos a ver. Dice Mailloteles, distinguido filósofo de la nada, la verdad es que nacer de Zamora para acabar en esto, en fin, claro, nunca jamás veis Maillo que ascendería a Mailloteles como Aristóteles. Bien. Nuestro límite es el juicio oral. Vuestro límite de qué, de juego, de apuestas o qué es eso de vuestro límite. Que estás al límite de tu capacidad intelectual. Juicio oral, imputación formal. Vamos a ver. ¿Dónde dice juicio oral, dónde dice imputación formal el compañero Sánchez? Digo, el señor Sánchez. A ver, ¿dónde dice imputación formal y dónde dice juicio oral? Pero si al final la justicia destaminara una imputación por el caso auditorio, yo dimitiría. Es que no, es que dice imputación. Ni formal, ni juicio oral, ni nada. Que no tenía por qué decirlo. De acuerdo. Pero lo dijo. Lo dijo. O sea, encima no nos tomen por idiotas. Vamos, ya sabemos que nos toman por idiotas. Pero una cosa es que nos tomen ellos, otra cosa es que lo seamos. Lo dijo. Se comprometió a él sin ninguna necesidad. Hay que decirlo. Pero se ponen campanudos, se animan, se hombrean, tal, pues fíjate, pues yo, pues yo. Es candidato único al Congreso. ¿Cuándo tiene lugar el Congreso? ¿En dos semanas? ¿El día 18 o la próxima semana? Pues fíjate. La próxima semana candidato único. Hombre, si tuvieran dos candidatos en el PP, pues el otro estaría encantado filtrando además fotos comprometedoras de algún fin de semana. Sánchez con unas copas, Sánchez en una boda, Sánchez con maillote, les pete tú a saber. O con ahí Danizar. Pero, pero es que como no hay otro candidato, pues es el PP Sánchez o Sánchez. Que ya con el apellido tenía que haber dudado un poco. Y este es el problema. ¿Qué pasa? Que Mariano, por un lado, le apetece ir a elecciones a ver si manchaca a Ciudadanos. Por otro lado, en las elecciones puede ganar la extrema izquierda. Puede ganar Podemos y si se hace con el PSOE, que es posible, puede ganar la extrema izquierda. Y se va todo a frir espárragos. Pero a Mariano eso le importa. A Mariano le da igual, hombre. Si le importara España, no estarían sus televisiones haciendo todo el día la campaña de Podemos. Todo el día, toda la noche, todos los días, todos los meses, todos los años. Bueno, luego vamos a tener a Juan Carlos Girauta aquí en la tertulia y entraremos más en el fondo de hasta qué punto están realmente dispuestos a ir a elecciones. Pero el problema es que si el PSOE entra en crisis, y ya ha entrado en crisis, es imposible. Es que no hay una mayoría. La mayoría depende de la extensión del PSOE. Y la extensión del PSOE se produce porque la gestora del buen Minaya Fernández pone como condición que el PP acepte el programa de regeneración de ciudadanos. El PP lo acepta. Y una vez en el poder se ríe de él. Lo ha incumplido por completo. Ni la limitación de mandatos, ni acabar con los aforados, ni la despolitización de la justicia. Nada, nada. No ha cumplido nada. Y encima, si llega el runner, pues imagínense. Bueno, pero ayer tuvo lugar, y hay poca información al respecto, hay información, pero bueno, hay detrás de los medios donde nadie llega o casi nadie entra. Ayer tuvo lugar lo que probablemente fue el acta de defunción de la Unión Europea. Ayer se reunían, bueno, una cosa fantástica, publica hoy el auriga ideológico de Soraya, o sea, Cebrián, el que dice que España no existe. Bueno, que existe un poco desde 1812, pero prácticamente nada. O sea que todo lo que hicimos era, pues no sé, unos apátridas que se liaron ahí y, puf, hay que ver, ¿eh? Hay que ver la que hemos liado en el mundo, lo que hemos sido, sin ser nada, sin existir, de hecho. Bueno, pues Cebrián habla del núcleo duro. ¿Cómo que duro? Vamos a ver. Los cuatro que se reúnen ayer, el núcleo duro, lo oyes así y dices, Alemania, Francia, Italia y España. Estamos todos. Inglaterra ya se sabe que es muy rara. Oye, somos el núcleo duro. El núcleo duro, a ver, cuatro, Hollande, cadáver, su partido, muerto. Merkel, cadáver, su partido, a punto de perder el poder. El italiano. El italiano ni sabe nadie quién es porque es un hombre de Renzi que está a la espera de si viene Renzi. Es decir, es un suplente. Y Mariano. O sea, el núcleo duro, al final, lo más duro es Mariano, que si es un poco más blando, nace plastilina. O sea, ¿dónde está el núcleo duro? Pero ¿qué es lo que dijeron? Vamos a hacer una Europa de varias velocidades, no de dos, de varias velocidades. Esto quiere decir que no va a haber control presupuestario, que no va a haber control del déficit y que el euro se va a freír espárragos. Es decir, que el euro va a ser la monada de Alemania, tal vez de Holanda, y ya veremos en Francia. Y se acabó. Pero es que una moneda estable exige unos presupuestos estables. Y Mariano, ayer se puso campanudo. Mariano, como todo cateto español, es decir, como todo presidente del gobierno español, que no llegan al gobierno sin haber conocido nada, no han visto mundo. Ya no es que no sepan idiomas y tal, que eso es igual. La cuestión es tener la cabeza clara. Pero como no saben nada, solo se sienten a gusto con la prensa fuera de España. En España siempre hay alguien que te conoce y te mete el dedo en el ojo. En cambio, pues tú te vas a Versalles, que aquellos son unas instalaciones, bueno, es como una falla, pero a lo grande, o sea, con muchos espejos y tal. A mí me parece un horror. Pero en fin, para los gustos son los colores. Pues vas a Versalles y entonces Mariano se vio en el espejo, se hombreó y dijo todas estas cosas. Pero ustedes traten de ver detrás de la prosa farragosa de Mariano a ver si dice algo. Es decir, a ver si dice algo sobre el futuro de España en la Unión Europea. Que esta semana hay elecciones en Holanda. Que Holanda se puede largar. Que se ha ido ya Gran Bretaña. Que el mes que viene hay elecciones en Francia. Que Francia se puede largar. Y ya se ha ido Gran Bretaña y se puede haber ido Holanda. Que en septiembre hay elecciones en Alemania. Que se puede largar o por lo menos poner en crisis toda la Constitución Europea. Si se ha ido Francia ya, ¿para qué? Y luego Italia. Que está en elecciones permanentes y no se sabe si el suplente este será eterno, está de paso. Bueno, la política italiana. Entonces, ese pilar de Occidente que es Mariano, a cuyo lado una esponja, pero una esponja mojada, es piedra pura, es un adoquín. Pues este es el que garantiza no sólo la subsistencia de España, que ya he dicho que no existe porque si lo dice Cebrián, que es el chico de Mariano, será verdad, no existe. Pero Europa, ¿cómo va a existir? Fíjense cómo define el futuro. A mí me gusta la opción que apuesta por más y por mejor integración. Creo que en este momento Europa debe mirar lejos, porque cuando Europa ha mirado lejos es cuando ha vivido los mejores momentos de su historia. Y estoy también de acuerdo en lo que acabamos de oír aquí. España está dispuesta a ir más allá en la integración con todos aquellos que quieran seguir en la integración. Claro, dirán ustedes, ¿qué es integración? ¿Quiénes son aquellos que? Es como un chiste de Gila. Alguien nos ha disparado, alguien nos tiene manía, ha pasado una bala rozando. Vamos a ver. La integración en Europa incluye unos compromisos fundamentales que se basan esencialmente para mantener la moneda común, iba a decir la comida común que viene de la moneda, en el control del gasto público, es decir, el control del déficit. Mariano no ha cumplido ni un solo año, ni uno de los seis años ya que lleva en el poder, porque entre la prórroga, la nueva legislatura y tal, el tío ya va por los seis años. Bueno, en ningún año ha cumplido, ni lo que pactó la UE, es decir, lo que no sabía después del desastre de Zapatero, bueno, pues ha habido que iran jugando las cosas. Ningún año ha cumplido lo pactado y lo que volvió a pactar, que es el incumplimiento, tampoco cumplió el incumplimiento. O sea, ningún año, nunca, ni por casualidad. Es decir, cada año ha gastado más de lo que ya pactó con la Unión Europea que iba a gastar de más de lo que nos correspondía. Tendríamos que estar en cero déficit. No hay por qué, ¿por qué tenemos que tener déficit? Porque hemos de gastar lo que no tenemos. Lo que no ingresamos no se gasta, se acabó. Bueno, tenemos el déficit disparado porque ningún año lo hemos cumplido, ni siquiera los incumplimientos. Me remito a mi libro, Los años perdidos de Rajoy, que lo explico con porcentajes año por año. Pero es que además, la deuda, hemos pasado del 70% del PIB a más del 100%. Debemos estar en el 110 o más, porque haya metido en el PIB el tráfico de cocaína en la prostitución Montoro, que no sé cómo las mide. Será que tiene costumbre. No sé cómo se mide eso, pero lo ha metido ahí, aún así. O sea, ha endeudado a dos generaciones Mariano. No ha cumplido el déficit. Estamos en deuda con Europa. ¿Y? ¿Pero cómo va a ir a España más lejos si no es capaz de ir más cerca? Dicen la integración fiscal. Fiscal, pero si mantienes el impuesto de sucesiones, que es un atraco a la gente. Más de la mitad de los países de la OCDE han eliminado sucesiones y acabarán eliminando, porque es una doble imposición, patrimonio, daciones, fundaciones y todo lo que termina en ONES. Es natural. Es que si Europa adelgaza, que es lo que va a pasar, chico, pues tendrás que ponerte a dieta, a dieta de gasto público. Mariano a dieta. Mariano controlar el gasto, vamos. Antes, como decía Stalin, cuando llegó el oro robado por los socialistas, claro, a los españoles, cuando llegó a Odessa. Dice, y entonces le vamos a devolver algo de este oro, la cuarta reserva de oro del mundo. Tenía España entonces. Se la entregan los socialistas, sea Negrín, Indalecio, Prieto, se la entregan a escondidas a Stalin. Dice, antes verán los españoles sus orejas que volverán a ver el oro. Y se rió, salvaje georgiano. Pues Stalin no engañaba a nadie, que engañaban a los del sol. Pero la cuestión de fondo es, ¿a dónde vamos en España? Si somos incapaces de defender España dentro de España, ¿cómo vas a defender Europa? Europa ha sido el recurso de unos gobernantes que creían que desde fuera nos iban a arreglar lo que no podemos arreglar nosotros. No es así. Te puede ayudar, pero si no te ayuda siquiera a mantener las cuentas en paz. Eso es lo que para Aznar nos vino muy bien. Entramos en el euro a base de un control del gasto como no había habido con el PSOE. Y en dos años España pudo entrar en el euro cuando al llegar al poder Aznar no cumplía ninguna de las condiciones de equilibrio económico para entrar en la moneda común. Y entramos por la puerta grande. Y de ese control vinieron los seis años de gran crecimiento económico. ¿Qué ha hecho Mariano? Exactamente lo contrario. Aznar bajó los impuestos todos los años. Mariano los ha subido todos los años. Aznar controló el gasto. Mariano lo tiene descontrolado. Aznar rebajó la deuda. Pasó del 70 con Felipe al 50. Mariano ha pasado del 70 de Zapatero al 110. O sea, pero ¿dónde está la europeización? Cada uno es Europa. España es Europa desde que se funda Europa. En fin. Pero vamos con la marca roja del PP. La marca roja del PP es Podemos. Y Podemos es un partido comunista financiado por Venezuela, por Irán. Y según el descuidero, pues han trincado dinero de Ecuador, de Bolivia, que también irá a robarles a los pobres. Me parece ya un abuso. Bien. Varios periodistas han denunciado las amenazas habituales de la horda apodemita. Amenazas personalizadas, amenazas vamos a por ti, será el último que escribas, estas... El estilo de esta horda. Pero repito, Podemos es Pepodemos. Es la marca roja de Soraya. Le quitas a Podemos hoy, hoy, no mañana, hoy. Le quitas la cuatro y la sexta. Y en menos de seis meses tienen el 10% de intención de voto. ¿Qué es la intención de voto comunista de toda la vida en España? Quítale el aparato de propaganda que se lo pone el PP, el PSOE se repone y ellos se van a donde tiene que estar, que es en la basura radical del tercer mundo. Bueno, pero claro, como tienen buena parte del periodismo comiéndole en la mano, porque el periodismo también tiene un nivel de descerebrado superior si cabe al de los políticos, bueno, pues se molestaba mucho. Ayer veíamos a la dipunovia del líder máximo, el gran timonel, diciendo que de quien tienen miedo los periodistas es de sus directores y de sus jefes. O sea, que tienen miedo de quienes les contratan. ¿Cómo se nota que no has trabajado en tu puñetera vida monina? Así que, y bueno, y Echeminga, que me la tenía jurada por la clase que le tuve que dar de clase elemental de Historia de Aragón, que a un tío de Rosario argentino, un defraudador fiscal a la Seguridad Social, le estamos pagando la silla de ruedas y él luego no es capaz de pagar la Seguridad Social de su cuidadora, pues la tenía jurada y trató de devolvérmela. Pero lo fundamental, Podemos no sois más que los esbirros, la coartada de Soraya y de Mariano Rajoy. Sois los que hacéis el trabajo sucio, que es frenar al PSOE, como si no se pudiera frenar solo. Podemos evitar dar explicaciones tras la denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que se les acusa de realizar una campaña de acoso contra periodistas. Desde el Partido Socialista, Mario Jiménez, recuerda que Podemos nunca ha reaccionado bien ante las críticas. En Podemos, Juan Carlos Monedero dice que la Asociación de la Prensa usa expresiones de cuando ETA amenazaba y Pablo Echenique remete contra el director de este programa. Sorprendido y preocupado. Porque es verdad que muchos hemos sentido cómo reacciona esa organización política, Podemos, a las críticas. En un país en el cual el señor Jiménez Losantos amenaza con dispararnos con una escopeta a la gente de Podemos, la verdad es que sorprende bastante este comunicado, nos ha sorprendido bastante. Bueno, yo no pertenezco a la APM, pero es que yo no he dicho eso nunca. Por más que manipule, porque tú eres un pobre diablo. Tú eres el bufón de Pablo Iglesias. Tú eres un defraudador fiscal. Tú eres un tío que viene a los 14 años de Rosario, Argentina, y gracias al dinero de todos los españoles, pues atendemos tu minusvalía. Y luego, tu puesta de largo, si se puede decir, es cuando apareces con todos tus jefes borrachos, tú haciendo de bufón y cantando Chúpame la Minga a Dominga. Y luego quieres poner el catalán, inmersión en catalán para los niños aragoneses. Entonces tuve que darte una pequeña clase, porque yo sí soy aragonés. Yo no soy un exiliado económico de Rosario para venir a saquear el erario español. Echeminga. Dominga. Echenique roba. Es verdad que venías anunciándolo. O sea, lo menos que puede hacer alguien que vive de la seguridad social es pagar la seguridad social de su cuidador. Ya te pagamos nosotros el resto. ¿Alguien te ha amenazado a ti, bonito? ¿Quién te ha amenazado a ti? ¿Cuándo he dicho yo eso? Me da igual lo que digas. O sea, me da exactamente igual. Tu problema, Echeminga, es que eres un analfabeto funcional. Y tú, como representante de la izquierda en Aragón, das ganas de vomitar, porque la izquierda de Aragón, que yo he conocido, que tú no, porque tú estabas siendo un cigoto todavía en Rosario, en Argentina, porque eres un argentino y no eres un español, ni eres un aragonés, porque no lo eres, no sabes la historia de España, desprecias a España como toda tu patulea. La izquierda aragonesa la he conocido yo, la de la clandestinidad, la del pece, la de Cazcarra, la de la bordeta, esa la he conocido yo. Vosotros no erais nada. Los españoles, niños de papá. Y tú, un chico de Argentina, que vino de descuidero a trincar la pasta de la seguridad social. ¿Qué es lo que eres, Echeminga? Dice Monedero, de cuando amenazaba la ETA. ¿Pero qué sois vosotros más que los amigos de la ETA que habéis hecho este fin de semana? Ir a Bodalo. A ver al Bodalo, cuya máxima hazaña fue a palear a una embarazada. Bueno, y a palear también a un concejal socialista, pero lo de la embarazada tiene su aquel. Aquí los únicos que amenazan son los que están con los terroristas. ¿Quiénes están con los terroristas? A ver, Echeminga. ¿Quiénes estaban? A ver, entre Rejón y Pablo Iglesias, ¿quién estuvo más con la ETA? Los dos. ¿Quién ha defendido siempre que la izquierda, Berchale, o sea la ETA, era la que entendió que la transición es un candado y una estafa? Pablenín, tu jefe, tu rey, tu emperador, del que tú eres el bufón. Tú has creído que eres fiscal, no hombre, no. Tú eres el adorno, la coartada de este, pues para hacer refechoría sin que se note tanto. Pero, repito, Podemos no existe fuera de las televisiones del PP. Les quitan el aparato de propaganda, una pandilla de enalfabetos y de malhechores. Monedero, habla monedero, que le pillaron robando medio millón de dólares de los venezolanos sobre un informe que no escribió de una moneda que no existe. Y, por supuesto, Montorol se lo perdona, porque Podemos es la marca roja del PP. Son los que hacen el trabajo sucio contra el PSOE. En realidad, no hace prácticamente ninguna falta, porque los del PSOE se matan solos. Bueno, ah, por cierto, también apoyan a los separatistas catalanes. Y los separatistas catalanes, apoyados por Podemos, pues tienen la farabanda habitual. Se pasan la vida en los juzgados. Estos también sí que tienen instalado un régimen de terror en el periodismo en Cataluña. Lo que pasa es que los primeros son los propios colegios de periodistas de Cataluña los que extienden e implantan el terror. Cuando la COPE era la COPE y no la SER 2, pues entonces, pues, hombre, me lo van a contar a mí. Una nueva gentufa. O sea, los peores separatistas, los periodistas. Bueno, ahí está el conde de Godó, ese hombre ejemplar. Bueno, pero, mientras tanto, los aliados de Podemos para llegar al poder, que si llegan al poder, por supuesto que nos liquidan a todos. Que es lo único que piensan, piensan en la Checa. Es lo suyo. Lo que quiere ser Cheminga-Dominga es Fouquier-Timbini, que no sabe ni quién es tampoco. Pero el separatismo catalán sigue progresando adecuadamente, como María no le deja. El presidente de la Generalidad, Carles Fusdemont, lanza una nueva ofensiva diplomática para tratar de lograr el apoyo de los países del Este, según publica hoy el diario El Mundo. El fracaso de su conferencia en Bruselas ha hecho que cambien los planes. Ahora quiere reunirse con portavoces de la antigua URSS. El gobierno ya ha contactado con ellos para recordarles que Europa reconoce la unidad territorial de los países. Jordi Montul, mano derecha de Félix Millet en el Palau de la Música, se autoesculpa en una entrevista en TV3 de los hechos que se le imputan y asegura que cuando llegó a la entidad ya estaba el asunto hecho. Montul sigue preparando un acuerdo con la Fiscalía para evitar que su hija entre en prisión. Mañana declarará ante el juez. Mi hija, cuando yo lo aclare, yo ratificaré lo que ella diga, porque ella dirá la verdad de todo. Ahorita está todo el tema. Como no sabe lo que va a decir, dice yo diré lo que diga ella. Bueno, y por último, vamos a ver, ¿por qué Podemos no pide que cierren la ETB? ¿Porque son los socios de los proletarras? ¿Pero quién mantiene en el poder de Navarra a la URSS? ¿Podemos? Bueno, pues eso sí, esto sí es provocar el odio. No es el autobús de Arsuaga que cada día está más peor de la cabeza. No sé, no sé qué va a poner un autobús, pero debería guardarse el autobús en la cochera. Cada día más tonto. Pero en fin, mira que ha sido interesante durante unos años, pero al final lo único que quieren es salir en la sexta, como todas. Bueno, pero lo fundamental, sale un programa en la televisión pública pagado por todos, que es pura propaganda terrorista, porque la base de la propaganda terrorista consiste en despreciar a las víctimas. Para poder matar a la gente, tienes que convencer al verdugo y a la opinión pública de que esa gente no son personas. Son ratas, son microbios, son virus, son basura, son horteras, son paletos, son chonis, son asquerosos, son una raza inferior. Esto está inventado. Bueno, eso es el programa célebre de la ETB. Iñigo Urcullu mantiene la cúpula de la ETB a pesar de la polémica. El director Eduardo Barínega fue acusado de ser miembro de ETA, de pasar información a la banda, y es fundadora además del diario EGIN. Mientras, la directora de la corporación, Maite Iturbe, ha sido viceconsejera de Euskera. La productora del Guardián Invisible resta importancia al papel de Miren Gastañega en la película, y subraya que Marta Etura es de las pocas actrices dice que se ha posicionado en contra del terrorismo etarra. Está muy bien que lo diga, tan pocas, tan pocas, que cuentas con los dedos de una mano y te sale Marta Etura. Pero como es la actriz principal, no la figurante, pues bueno, esta película por lo menos tiene alguien que está, no contra la ETA antigua, no, no, contra la actual, contra Otegi. ¿Está Podemos contra Otegi? ¿O está con el terror? ¿Está con el racismo de la ETB? Por supuesto que está con el terror, por supuesto que está con la ETA actual, que es la que está en las instituciones, y que es la que hace esos vídeos racistas contra los españoles. Porque si tú crees, si convences a la gente que los españoles somos una raza inferior, gentuza, detestable, basurienta, estúpida, ridícula, pobre, paleta, cateta, y que sobra, pues al final te pueden matar con toda tranquilidad. Esta ha sido la propaganda de la ETA y de todos los movimientos totalitarios. En fin. Iberia, Javier. Iberia, si tienes licencia de piloto y quieres formar parte de la compañía más puntual del mundo, Iberia ha abierto una nueva convocatoria para contratar pilotos. Los interesados pueden presentar su candidatura hasta esta noche a las 11 y 59 minutos, exactamente. Hasta esa hora, a través de la web Iberia Empleo, allí también se han publicado los requisitos básicos para poder acceder a esas pruebas de selección como piloto de Iberia. Muy bien, la Mutua, Rubén, esto es importante. Sí, porque me he encontrado que me suben el seguro del coche y yo me pregunto, pero ¿por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Pero ya sé lo que tengo que hacer, porque si este año te han subido el precio de tu seguro del coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan, llama ya al 902-555-485, toma nota, 902-555-485, consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Bueno, ¿cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya? Porque anda que no hay asuntos que debatir. Hoy hay asuntos. Como nuestros seguidores. Y además viene Juan Carlos Girauta, nuestros oyentes pueden preguntarle. Además que le pueden preguntar qué va a hacer Ciudadanos en Murcia y sus alrededores. Pues pueden dejarle sus preguntas y él las responderá a la tertulia en el 91 409 0503, 91 409 0503 o si lo prefieren en Twitter, arroba es la manana de FJL. El ganador de hoy, Juan Pablo Ibáñez, de Navarra. Pues hombre, me alegro mucho. El antiguo reino de Navarra, donde mandan los proietarras, gracias a Podemos, los amigos de la ETA. Y luego que les amenazan. Los amigos de las pistolas dicen que les amenazan. Los chicos de Bódalo, los matones, los de los escrachas, los que hay que tener en la cárcel a Leopoldo López, que les amenazan, hay pobrecitos. Los verdugos amenazados por la situación, pobrecitos, qué pena me das, Echeminga, Dominga. No te preocupes, que como bufón, seguro, este fin de semana te suben el sueldo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.